¿dónde entonces? aquí no molestar la interna aplicación no ha dado la vida nada a ver bien ¿me apostes? a ver, ¿qué dicen? bluetooth, bluetooth una pantalla, una pantalla una pantalla, una pantalla una pantalla, una pantalla, una pantalla una pantalla, una pantalla, una pantalla esta pantalla ¿qué dice? un bot, ¿qué dice? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.